Celaya aporta más de 4 mil millones de pesos anuales al Instituto Mexicano de Seguro Social en el pago de cuotas obrero patronales, recurso que sería suficiente para construir el hospital que se ha pedido desde hace varios años. Sin embargo, ha habido más pretextos que voluntades, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, Juan Yudico Errasti. La semana pasada, el Consejo del IMSS aprobó el terreno donado por el municipio de Irapuato para la construcción de un hospital en esa ciudad. Sin embargo, aunque Celaya también donó el predio para el mismo propósito, no se ha dado el visto bueno por parte del instituto para continuar con este proyecto. Mira, yo creo que es una cuestión donde el IMSS no está considerando realmente la aportación que tenemos en esta zona. Enhorabuena por Irapuato, es una ciudad que está creciendo igualmente que Celaya. Aquí la cuestión es que, aquí creo incluso más derechohabientes que en esa zona, aportamos prácticamente 4 mil millones de pesos al año. Una clínica costaría alrededor de 1.500 millones de pesos, un hospital de buen nivel, que es el que necesitamos y que nuestra infraestructura está colapsada. Pues sería injusto porque al final yo creo que las aportaciones obreros patronales, cuando más yo conozco los números de Celaya, sí justifican un nuevo hospital que dé la atención que no está recibida. De la misma manera, Yudico Errasti reconoció que Irapuato también es un municipio en crecimiento como Celaya y esperan que sigan avanzando en sus gestiones. Sin embargo, dijo que sería injusto que Celaya no reciba esta infraestructura, ya que en esta región hay más derechohabientes y la inversión está justificada. Asimismo, enfatizó en que los ciudadanos tienen que acudir al servicio particular para sus tratamientos y en ocasiones el sector empresarial ha dado apoyo económico para que reciban atención que no tienen en el IMSS. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.